hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno ya tenemos el ganador de este gran sorteo lo está dejando por acá o por acá no sé a ver cuál de los dos izquierda o derecha team marido esta ya ya mucha suerte para el próximo sorteo el ganador que todavía no sé quién es y voy a tener que ponerlo en la página que elige el comentario random y eso muchas gracias por participar y mucha suerte para el próximo sorteo